Hola, Daniela, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, vengo porque he oído que hay un producto nuevo para las canas. Sí. Una cosa muy novedosa. A ver si tú me puedes explicar. Sí, 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 mira, has venido a la farmacia ideal. Te presento, es una novedad que ha salido a nivel mundial de los laboratorios FITO. Y es este producto, el FITO-RE30. Está indicado para las primeras canas. Vale, ¿y cómo funciona? Este producto no tiene, repigmenta la cara. Vale, sí. ¿Y cómo se usa? ¿Cómo hay que ponerlo? Hay que ponerlo todos los días. Hay que poner ocho pulsaciones, ¿vale? Por la raíz, por el cuero cabelludo, hacer un masaje y a dormir. Ah, no me tengo que lavar el pelo, nada. Al día siguiente tú puedes hacer tu uso diario, si te lo lavas cada día o cuando sea, pero ni mancha, ni te deja el cabello pegajoso. Al contrario, tiene muchos beneficios. Te da vitalidad, te da brillo, fortaleza. Está hecho a base de plantas. Vale, ¿y cuánto tardó en ver el resultado? Bueno, se empieza a notar a partir de los tres meses. Eso sí, hay que tener mucha continuidad. Bueno, pues genial, me lo voy a llevar. Vale, ya me vas contando qué tal te va. Sí, sí. Te quería comentar también, se me está cayendo mucho el pelo. Ajá. Entonces, a ver si me recomiendas algo que lo pueda combinar, ¿no? Sí, genial. Mira, la FITO tiene la línea FITOCIANE. Ajá. Constan de tres productos. El champú, las ampollas y las cápsulas blandas que son orales. Ajá. ¿Vale? Entonces, si quieres hacer un tratamiento de choque, sería conveniente empezar por las ampollas. Vale. ¿Vale? Que se pueden combinar también con las cápsulas. Pero bueno, esto, como a ti te venga mejor. Si quieres empezar con las ampollas, luego continúas con las cápsulas. Empiezo con las ampollas. Y una vez que termino las ampollas, voy a las cápsulas. Sí, porque la ampolla es de choque. Y luego tienes el champú para hacer de uso diario. Vale. Cambias tu champú habitual por un champú anticaída. Vale. Siempre ayuda el champú. Pues genial. Cuando quieras te pasas. Ahora. No miramos. ¿Qué te ayuda? ¿Las las ampollas? Sí, sí, sí. Perfecto. Fenomenal. Muy bien. Muy bien. Gracias, Daniel. De nada.